Bueno, pues compartirles que tenemos muy buenas noticias en cuanto a la recaudación de lo que va del 1 de enero hasta el día de ayer, 13 de febrero. La recaudación del impuesto federal va en 253 millones 430 mil pesos, comparativamente con el nuevo periodo del año pasado, que fueron 229 millones 964 mil pesos. Tenemos una recaudación adicional de 23 millones 466 mil pesos. ¿Cuántas cuentas son? Entonces, bueno, en enero nos pagaron 103 mil 068 cuentas y ahorita del 1 de enero al 13 de febrero nos han pagado 5 mil 208, son 108 mil 176 cuentas. Sí, prácticamente entre un 73 y un 75 por ciento de los ciudadanos aprovechan de hacer los pagos anualizados en enero y febrero y pues el otro 25, 26 por ciento pagan a lo largo del año en los otros meses de marzo a diciembre del ejercicio. ¿Este año incrementó los contribuyentes que han pagado en línea, que han aprovechado más el 15 por ciento? Sí, esa es muy buena pregunta. Mira, el año pasado terminamos en enero y febrero con un 24 por ciento de contribuyentes que pagaron a través de la página web y de la aplicación móvil. En este año llevamos un 37.5, es decir, llevamos un incremento de 13.5 por ciento más de ciudadanos que han pagado a través de este medio y que bueno, es a través del cual pues se puede obtener el mayor porcentaje de descuento. En enero fue un 10 por ciento, en febrero, perdón, en enero fue un 15 por ciento y en febrero un 15. Y aprovechar más el descuento. Y ahorita, bueno, pues sería la invitación a todos los contribuyentes que aún no han realizado su pago, que pudieran aprovechar a hacer el pago anualizado con un 10 por ciento de descuento en medios electrónicos, que está en la página del municipio, que es www.celaya.gov.mx. Está la aplicación, que es el AIA móvil, y eso sería con un 10 por ciento de descuento. En el caso de puntos externos, como pueden ser los bancos, farmacias y tiendas de conveniencia, el descuento es un 7 por ciento. Y si se realizan las cajas del municipio, es un 5 por ciento.